Nosotros contamos con el outfide y infile, que este es el martes de los Almas de Arizona, para ser inmenso y felicitarte por la buena temporada que has tenido. Gracias, gracias contento y gracias por la oportunidad y estamos, gracias a Dios, saludables, que es lo que necesito. ¿Qué ha gustado usted en esta temporada que el power está ahí? Yo creo que lo que ha salido a dar lo mejor de mí, tratando de enseñar mi talento, yo creo que la organización me ha dado una confianza bastante increíble, y me ha dado la, el chance de yo jugar, eso es lo que yo necesitaba, tú sabes, me siento bien, el ajuste que a veces fue que he tratado de enfocarme más en hacer lo que tengo que hacer. Que este ya superando los 22 cuadrangulares en la temporada 2015 que tuviste, y sumando porque todavía las temporadas les quedan alrededor de dos meses. Ah, bien, bien, contento, este, no, me he enfocado en trabajar, y me he enfocado en mi físico tratando de mantenerme saludable, yo sé que Dios me dio el talento, pues me siento muy contento de la temporada que estoy teniendo. Si miramos los cosas que aportaron para tú ahora sacar bola, que es un cambio diferente. Ah, quizás sí, pero lo que he tratado es de hacer un swing duro. Los años atrás nada más me enfocaba como en pegadas ahí, nada más, tratando de, como de embasarme y todo eso, pero ahora yo lo que salgo ahí a dar, a poner mi mejor swing que tengo. Usted venía que era líder en triple en la temporada pasada, y ahora coger la base tranquilamente, este, con estos cuadrangulares. Ah, sí, algo, algo bien, tú sabes, ya que cuando tú corres la base sin que nadie te caiga atrás para hacerte algo bien, y pues no me enfoco en eso, me enfoco en pegarle a la pelota fuerte. Este conjunto que tú sabes que la temporada pasada hizo un gran trabajo, pero sin embargo las cosas han cambiado. No, estamos tratando de dar lo mejor, tratando de ganar juegos, yo sé que no vamos a ganar todos los juegos, pero lo que tenemos que hacer es los pequeños ajustes, hacer las pequeñas cosas, y nada, siempre estar enfocado, que quedan dos meses, muchas cosas pueden pasar. ¿Qué se espera de un Keter Mate, retando estos dos meses de temporada, como tú lo dijiste? Tratar, nada, no tratar de hacer más, sino tratar de hacer lo mismo, salir al 100% y salir a jugar in y traer in y tratar de ayudar al equipo. Saludos al país y Latinoamérica, que siempre vive disfrutando de ese espectáculo que tú pones. Que me sigan apoyando, que muchas gracias a todos que me apoyaron para yo cumplir mis sueños, jugar al Juego Estrella, pues de verdad me siento contento de representar a Dominicana y representar a la organización, de verdad me siento muy orgulloso de la temporada que Dios me ha dado. Ese fue Keter Mate, ya regresamos. Hola, las salas a su amigo Luis César, síguenos en BaseballenAcción.com Baseball en Acción En Acción